¿Cómo contribuir a la estabilidad emocional en el trabajo a cargo de la maestra Yanel Salomón y el doctor Alfredo Mejía, a quien ustedes ya conocen, ya han participado con nosotros. Y el doctor Alfredo Mejía es secretario general y miembro de la Coordinación de Psicología Organizacional del Colegio de Psicólogos de Baja California, ACE. Es licenciado en Psicología, regresado de la UABC, Orgulloso Cimarron. Es doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la misma institución, UABC. Tiene certificaciones de CEP CONOCER, la E0-2017 para impartición de cursos, la E076 como evaluador y la E0891 del programa SOLVE de la Organización Internacional del Trabajo para la promoción de la salud en el trabajo. Y la maestra Yanel Salomón, ella es directora de CEJA, Centro de Desarrollo Humano, CEJA Desarrollo Humano Empresarial y próximamente CEJA Unidad de Verificación de la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo. Ella es perito psicológico egresada de UABC, es maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y tiene diplomados en Desarrollo Organizacional, Gestión de Riesgo y Psicología Jurídica. Tiene también las certificaciones de la CEP CONOCER de impartición de cursos, la E0-217, la Evaluador, la E076, la E0891 del programa SOLVE de la Organización Internacional del Trabajo para la promoción de la salud en el trabajo. Y pues en manos de nuestros expertos los dejamos para iniciar tan interesante tema. Adelante, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con este webinar que en teoría lo realizamos para que sea una invitación a que se empiecen a implementar los programas de bienestar precisamente en sus organizaciones. qué es lo que en teoría tendrían que contener, esto lo vamos a ver durante las temáticas, también lo que es el liderazgo saludable, cómo crear una cultura organizacional saludable y las ventajas de la diversidad en el trabajo. La siguiente, por favor. Muy bien, iniciaremos con estos pequeños conceptos, lo que son los paradigmas y etiquetas. Prácticamente todo lo que hacemos hoy por hoy, el concepto que tenemos del trabajo, el concepto que tenemos sobre la vida, sobre la satisfacción, sobre las circunstancias, todo lo hacemos a través de una programación que inicia desde nuestra cultura, nuestra cultura siendo mexicanos, si de una u otra forma yo me desarrollé en la ciudad de Tijuana o en alguna otra ciudad, si migré para acá, en qué esquema me desarrollé como ser humano, de esa forma voy programando la manera en la que veo la vida. De esta manera también, entonces empiezo a generar este paradigma y esta etiqueta sobre lo que es el trabajo. Entonces, hoy por hoy hemos llegado a la conclusión, diferentes expertos que nos desarrollamos en este ámbito, que realmente es una necesidad al empezar a movernos a través de estos cambios. Estos cambios que se están dando tanto en la vida, se empieza a implementar la tecnología, se empiezan a tomar diferentes tipos de herramientas. Sin embargo, lo único que se ha quedado estático precisamente es esa percepción sobre lo que es el trabajo y el ambiente de trabajo. Muchas veces hemos considerado el estrés como algo meramente normal, sin embargo, no es funcional. Entonces, hoy por hoy la invitación es a revisar de qué manera mi organización se va adaptando a estos cambios, pero no solamente a nivel tecnológico, no solamente a nivel de maquinaria, sino también en mi personal. Hoy por hoy somos distintas las generaciones que estamos en el ambiente laboral. Si acaso tal vez hoy somos tres generaciones, cuatro generaciones activas. Entonces, lo importante aquí es sacarle provecho a esta diversidad. No que exista un choque sociocultural, sino más que nada el empezar a sacar todas estas cuestiones productivas y benéficas que tenemos cada una de estas generaciones y abrirnos y ser flexibles precisamente a estos cambios. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, y para esto entonces empezaremos a hablar de lo que es la satisfacción laboral. Vamos a revisar dos conceptos principales. La satisfacción en el trabajo es la actitud general de la persona en relación con su trabajo y depende de diversos factores psicosociales. La satisfacción laboral también está ligada de manera proporcional al nivel de compromiso que tienen la empresa y su productividad. También una persona con un alto grado de satisfacción laboral muestra una actitud positiva hacia su trabajo. Entonces, hablándola en términos de satisfacción, estamos hablando de que se complementa una necesidad. Estas necesidades no solamente se dan en términos laborales, también en términos de vida, pero como hoy por hoy estamos platicando sobre lo que es la satisfacción laboral, nos vamos a enfocar en este punto. La siguiente, por favor. ¿Y qué factores son los que influyen en la satisfacción laboral? Prácticamente cuando hablamos de satisfacción laboral, hablamos de cómo el clima en la empresa genera en los trabajadores esta condición de sentir que lo que están haciendo realmente es productivo de manera constante y además que se están precisamente adecuando a todo aquello que es requerido por ellos mismos. Es decir, si están conformes con su salario, si de una u otra forma también existe ese ambiente laboral que ellos están buscando y de qué manera están estas relaciones interpersonales. Entonces, realmente el clima laboral es un indicador, va a influir de manera que sea un indicador en la satisfacción laboral. La siguiente, por favor. Además, la cultura de la organización. Muchas veces nos hemos topado con situaciones en las que al dar un curso de inducción, se les da un curso de inducción solamente enfocado en el proceso, más no en lo que es la historia de la organización, en lo que son las políticas, en lo que es la esencia en sí. Entonces, esto es muy importante ya que genera en los trabajadores este sentido de pertenencia. El conocer cómo se fue creando, cuáles son estos valores guía y prácticamente cuál es la esencia en sí de la organización y cómo se van identificando con ella. También lo que es el puesto y la satisfacción laboral, otro punto clave para garantizar la satisfacción laboral del trabajador es que el puesto en sí mismo debe ser acorde a los conocimientos del trabajador, a su experiencia y a sus habilidades personales. Muchas veces sí existen procesos de contratación, sin embargo, es importante también revisar si estamos contratando al personal adecuado para cubrir el puesto o solamente estamos cubriendo el puesto sin que sea el personal adecuado. La siguiente, por favor. También lo que es la línea de carrera, es importante las posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Es esencial que uno dentro de la empresa pueda identificar que tiene posibilidad de crecer, no solamente a nivel salarial, sino también de reconocimiento. La siguiente, por favor. Además, como lo hablaba, también es importante aprender a manejar el estrés. Esto va completamente de la mano con la satisfacción o la insatisfacción laboral. El estrés ha sido un indicador que últimamente se ha hablado bastante dentro de las organizaciones, más con esta cuestión de la implementación de la NOM 035, donde en primera instancia lo primero que salía a relucir es que el estrés estaba presente dentro de. Y sí, sin embargo, es uno de los síntomas que se hacen presentes cuando las condiciones laborales no son las más adecuadas. Sin embargo, no es el único factor a investigar. Entonces, hoy por hoy es importante revisar la estructura organizacional, identificar si nuestros objetivos realmente son competitivos, es decir, si hoy por hoy nuestra estructura está bien contemplada para la actualidad, lo que buscan los trabajadores, si nuestras cargas de trabajo y el empleo en sí mismo está equilibrado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son estos factores también que dentro de lo mismo incluye lo que son cuestiones de personalidad y también es cómo observan los trabajadores dichas condiciones de trabajo? La siguiente, por favor. El liderazgo es esencial también. Más adelante Mario va a hablar de lo que es el liderazgo saludable. Hay diferentes tipos de liderazgo. Creo que es uno de los temas que más constantemente llegamos a observar en este medio. Sin embargo, no se trata de solo tenerlo en teoría, sino empezar a implementarlo, llevarlo a la práctica, elegir el tipo de liderazgo adecuado. No se puede utilizar el mismo tipo de liderazgo en todos los procesos ni en todas las organizaciones. La siguiente. Ese fue una más, creo. Ajá, la siguiente. Muy bien. El balance ante el trabajo y la vida personal. Hoy por hoy, como lo hablaba, no solamente se está buscando la retribución económica, también los trabajadores están buscando más flexibilidad de tiempo, actividades de ocio, tiempo libre para celebraciones, lo que es el home office de una manera adecuada, el horario de salida también que se ajuste a sus necesidades, vacaciones, programas de salud, facilidades para padres, flexibilidad en permisos, comedores y cafeterías. Ya que voy con todo esto. Prácticamente, este puntito es de los más importantes, ya que son una de las cuestiones que más buscamos a la hora de estar en un ambiente laboral. Sí, el clima es importante. Sí, como lo hablamos, el sentido de pertenencia es importante. Es importante también el puesto en el cual esté. Pero, ¿qué pasa cuando mi ambiente de trabajo empieza a generar afectación también en mi vida personal? Ahí es donde puede llegar a repercutir mucho más. Entonces, anteriormente se buscaban que en los programas de desarrollo de los trabajadores o de convivencias, pues prácticamente fueran enfocadas en, vamos a felicitarnos todos en el cumpleaños, compramos un pastelito, convivimos, las vacaciones pues prácticamente son de ley, entonces también son parte de, y pues a lo mejor una que otra hora de salida más temprano. Sin embargo, hoy por hoy eso ya deja de ser suficiente. Y cuando hablamos de que deja de ser suficiente, definitivamente generaría una insatisfacción laboral. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es importante empezar a movernos con lo que hoy se está solicitando en el mercado. Hoy por hoy las personas quieren más flexibilidad de tiempo. Hoy por hoy necesitan todas estas cuestiones. Y no estamos hablando de que se les van a dar todas, pero es importante empezar a reflexionar qué tanto es importante hacer una inversión en estos puntos principalmente para que realmente no tenga que hacer un gasto escondido como lo que es la rotación, lo que es la baja productividad, lo que es el presentismo. Y que al final sí tenga esta selección del personal, pero que se vayan al poco tiempo. Entonces, de lo que se tratan todos estos programas es que también la empresa pueda retener a su personal, pero no solamente por el hecho de trabajar, sino porque se sienten cómodos en su ambiente de trabajo. La siguiente. Muy bien. Y lo que son las prestaciones y beneficios, pues dentro de las prestaciones superiores a la ley más comunes, que son las que prácticamente son obligatorias, doles de despensa, seguros de gastos médicos mayores. Este, bueno, este es realmente el fondo de ahorro, bonos de productividad, como ya lo hablamos, las vacaciones. Y esas son las que son más comunes dentro de las empresas. Sin embargo, si lo ponemos desde el punto donde si existen 10 organizaciones y en esas 10 organizaciones se me está otorgando prácticamente lo mismo. ¿Qué de plus puedo dar yo para que mi personal se arraigue a mi organización? Entonces, si aquí damos vales de despensa, pero en las otras 10 también, entonces realmente a la persona le daría lo mismo si no existe, para empezar, lo que es el clima laboral adecuado y también en la cuestión del desarrollo personal. O sea, todas estas cuestiones van haciendo que la persona no se arraiga en una organización y que definitivamente no se sienta satisfecha y que decida modificar su empleo. La siguiente. Entonces, aquí el apoyo que hoy por hoy los trabajadores actualmente están solicitando es lo que le llamamos el salario emocional. Esto consiste en ofrecer a los colaboradores servicios gratuitos, cuotas simbólicas o beneficios adicionales, como tener clases de yoga en sus lugares de trabajo, ir a consultas con un nutriólogo, tener entrenadores personales, hacer home office, tener salas de descanso, entrenamientos en oficinas. También esquemas de retribución flexible que se brinda a los trabajadores la posibilidad de dedicar parte de su paga variable a los servicios personales, como planes de jubilación, compra de equipos de cómputo, entre aprender idiomas, también actividades de integración, como lo que es en el sentido de pertenencia, es fundamental para fomentar la felicidad laboral y tener una óptima productividad en los trabajadores. Entonces, la siguiente, por favor. Muy bien, y todo esto es la base para poder generar esta motivación extrínseca. Sabemos que existen dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La extrínseca es la que nosotros podemos impulsar. La intrínseca es la que el trabajador por sí solo tiene que trabajar por ella. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos apoyar a nuestros trabajadores para que precisamente empecemos a generar este ambiente laboral saludable? ¿Y de qué manera nosotros podemos trabajar en esas emociones de nuestros trabajadores? No se trata de que nosotros vamos a ser sus psicólogos, ni mucho menos, pero sí hay cierto tipo de condiciones laborales, que son las que se acaban de mencionar, que van a influir en que el trabajador se sienta emocionalmente estable en su área laboral. La siguiente, por favor. Es importante para esto, desde corporativo, desde las áreas principales de toma de decisiones, tener una perspectiva empresarial de la organización, hacia dónde quieren llegar. Prácticamente cada una de nuestras organizaciones tienen objetivos económicos, tienen objetivos en lo que respecta a producción. Sin embargo, se deja a lado lo que es qué objetivo o qué objetivos tenemos en nuestro personal para que de esta manera impacte precisamente. Mucho se habla de que sí, la productividad es a través de todas estas cuestiones, pero lamentablemente a veces solo se queda en información y no se implementa nada para que realmente se llegue a ese beneficio. Entonces, es importante también considerarlo como un métrico más. Así como realizamos una planeación al año, también sería importante empezar a planear qué es lo que se puede hacer para llevar a mis trabajadores a que se sientan satisfechos en lo que respecta a lo que nosotros como empresa podemos hacer. Y eso es precisamente a través de los planes y los programas de bienestar en las organizaciones. ¿Cuáles son los beneficios para las personas? Incorporan nuevos hábitos, mejoran la autoestima personal y profesional, incrementan la resistencia física y mental, mejoran las relaciones interpersonales, encuentran más satisfechos con su trabajo y sus condiciones laborales. Y los beneficios para la empresa incrementa la productividad, genera mayores niveles de compromiso a los empleados, reduce las tasas de absentismo, mejora la tolerancia del estrés laboral y mejora el posicionamiento para atraer y retener talento. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que se necesita antes de implementar este programa de bienestar en la organización? Identificar nuestros objetivos, como lo hablaba, que vayan a la par de los demás objetivos del año. Identificar personal calificado para la planeación e implementación. Definitivamente tiene que ser un personal que se dedique a este tipo de cuestiones. No tendría que ser definitivamente alguien externo, puede ser inclusive alguien interno, pero que tenga estas credenciales necesarias para poder realizar dicha implementación. Y también identificar nuestro presupuesto, porque definitivamente vamos a necesitar invertir cuestiones monetarias para poder llegar a concretar dichos programas. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo podemos elaborar un plan de bienestar que tenga éxito? Estos son los pasos a seguir. En primera instancia, tenemos que realizar un diagnóstico. Lo primero es estudiar la situación real de las personas, desde sus hábitos, su aspecto físico, emocional, mental, así como las encuestas de clima laboral también pueden servir para identificar aquellos aspectos, realizar un diagnóstico de los hábitos de salud y bienestar, nos va a permitir medir los indicadores para diseñar el programa de actuación. Cuando hablamos de programas de bienestar y que impactan en la salud emocional, no solamente estamos hablando de este ente por separado a la salud física. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de lo que es lo físico, lo mental y lo social, que aquí vienen las interrelaciones laborales. Entonces, cuando hablamos de programas de bienestar, hablamos de programas que impacten estos tres puntos. Más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. También, entonces, una vez que yo tengo el diagnóstico, nosotros no podemos ir al doctor y decirles, creo que tengo esto, ¿no? Necesitamos que nos genere un diagnóstico para saber qué tratamiento vamos a necesitar. También muchas veces hemos visto que hay empresas que implementan programas de otra empresa o que dijeron, bueno, esto lo encontré y pues también lo puedo implementar aquí. Realmente eso no funciona. Cada empresa es diferente y cada organización va a necesitar una medicina diferente. También lo que es el desarrollo. Y otras, observar y analizar toda la información recogida en el paso anterior, es el momento de elaborar el plan de actuación. Entonces, prácticamente aquí lo que se define es trabajar con lo que es la mente, el cuerpo, las emociones. Este desarrollo de estos programas tiene que ir precisamente a la par de lo que les comentaba, de sus objetivos, tanto de presupuesto económico como para sus objetivos del año. Darle el seguimiento. Es importante darle seguimiento a estas acciones desarrolladas y cumplir con los tiempos para que realmente se llegue a esa meta. Vamos a realizar una evaluación posterior donde una vez que se pongan en marcha estas políticas, entonces se va a comprobar su efectividad. Cada uno de nosotros tenemos que tener métricos diferentes. Hay empresas que dicen, mi métrico va a ser la rotación, mi métrico va a ser cierto tipo de condiciones en servicio médico. Entonces, en teoría, esos métricos son los que se van a ir analizando para saber qué impacto tuvo este programa en la organización. Y la comunicación. Es importante que una vez que tengamos el informe de resultados y recomendaciones, la valoración, también se platique con los participantes o hacer algún tipo de evaluación o retroalimentación para saber qué se puede reconstruir o reafirmar en dicho programa. Para la siguiente, por favor. Muy bien, y es importante tomar en cuenta estos cuatro conceptos. Para cualquier programa de bienestar, es imprescindible tomar en cuenta lo que es la vida, que se incluyen las acciones que fomenten la alimentación de manera equilibrada, buenos hábitos de vida, periodos de descanso, así como consejos para llevar a cabo un sueño reparador, lo que es la mente. En este eje trabajamos prácticas como la meditación, el fitness, yoga, arteterapia, prácticas que permiten mantener la atención plena y la observación de pilotos automáticos. Estos ayudan con la concentración, memoria, aumentar el rendimiento y la atención. Lo que es el cuerpo, también movimientos fisiológicos que fomentan la felicidad y el bienestar. Está prácticamente comprobado que cuando nosotros realizamos ejercicio, se genera, se segrega esta hormona que nos ayuda al placer. Y las emociones que son herramientas para la inteligencia emocional en el entorno laboral. Entonces, supongamos que yo quiero realizar un programa de bienestar laboral. Entonces, voy a necesitar, por favor, que me ayuden a irme al inicio o me puedes pasar el control tantito, por favor, porque necesito retomar unos puntos. ¿Hola, hola? Ya no tengo yo el control, ¿eh? ¿Tú lo tienes? No. 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 Ok. Muy bien. Hasta ahí, hasta ahí, está bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a ir un poquito más adelante. ¿Un poquito más adelante todavía? Ok, hasta ahí. Sí, cuando yo inicio a realizar una planeación para lo que es mi programa de bienestar laboral, tengo que tomar en cuenta qué es lo que quiero modificar, cuáles van a ser mis objetivos. Mi objetivo va a ser mi clima laboral. La siguiente, por favor. Mi objetivo va a ser el que mis trabajadores tengan el sentido de pertenencia. El siguiente, por favor. El que, bueno, se vayan reestructurando las cuestiones de puesto y la satisfacción laboral. La siguiente. El que precisamente empiece a reestructurar estas líneas de carrera y todas estas cuestiones que vimos anteriormente. Hasta llegar, por favor, le puedes adelantar un poquito más. La siguiente, la siguiente. Hasta llegar, precisamente. La siguiente, hasta aquí. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver un cuadrito que aparece factor. Entonces, aquí yo tomé en consideración la motivación y el sentido de pertenencia. Entonces, el programa, por poner un ejemplo. El programa se llama Soy Importante. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Ah, pues, lo importante de este apartado es reconocer los logros del empleado y realizar constantes retroalimentaciones sobre su trabajo en la organización. ¿Cómo se va a realizar la actividad? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Quiénes son los responsables? La fecha, los indicadores, o sea, que son los métricos y el presupuesto. Y así lo van a hacer con todo. Pero tomando en consideración precisamente estos factores. Ojo, probablemente esto ya se ha hecho antes en recursos humanos con algún tipo de factor. Pero tenemos que empezar a implementar estos nuevos. Esto que nos están pidiendo precisamente las nuevas generaciones. Esta flexibilidad de tiempo. Esta cuestión de home office. O sea, todo esto que hoy por hoy está presente. El que las personas se están preocupando más por su salud, por su alimentación. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, es importante el que hoy por hoy se reflexione si se está realizando este tipo de programas. Y si no es así, entonces, ojo, con un curso, sí, cierto grupo de personas van a salir beneficiadas. Sin embargo, no se va a hacer este cambio de raíz que se necesita para que realmente se pueda ver de manera efectiva que está teniendo este impacto en toda la organización. Y es importante también ver que cuando nosotros implementamos estos programas de bienestar, existe un retorno de inversión que es medible completamente. Nosotros creemos que realmente, sí, al inicio posiblemente lo podemos ver así, pero existe en cada implementación de programas un retorno de inversión que es completamente visible. Me refiero a que en tantos meses te puedes dar cuenta de que esto que estabas gastando en esta parte, por ejemplo, en capacitar a tanto personal que se te va. Entonces, a la hora de tu implementar este tipo de programas, te vas a dar cuenta de que esto ya realmente bajó de cantidad. Y definitivamente, esta inversión que realizaste tuvo su efecto positivo. Los voy a dejar con Mario. Voy a platicar con ustedes sobre lo que es el liderazgo saludable. Bien, Yeren, muchas gracias. Gracias. Dentro de las diferentes puntos que mencionaste, quisiera resaltar yo la cuestión de la socialización. En este caso, es las relaciones interpersonales que se dan dentro del espacio de trabajo. Por esto es muy importante el tema de liderazgo saludable. Este es el libro del doctor José Luis Calderón Mafud, colega nuestro de Do Mind. Él tiene su sede en Colima y el tema que él maneja y que nosotros compartimos con ustedes para invitarles a que lo conozcan. El libro lo pueden adquirir en Amazon de la editorial Pienso en Latinoamérica de Salud Ocupacional. Se habla de la salud mental positiva en el trabajo. Y ya desde el 2017, en el reporte mundial de la felicidad, en el capítulo 6, el capítulo se llama La felicidad en el trabajo, de Jean Emmanuel Deneuve y de George Ward. A ellos ya plantean qué tan rentable son las estrategias que se implementan para promover la felicidad en el trabajo. Y resulta ser que las estrategias que se implementan a nivel social no son caras, son muy rentables y generan una mayor productividad y generan mucha felicidad. Por ejemplo, el sentido de competencia que se manejaba en generaciones anteriores, pues ya es obsoleto. El ambiente de competencia, de competitividad, de yo soy mejor que los demás y demás, pues ya no genera el mismo nivel de productividad y en cambio genera mayores niveles de estrés. También en el libro de Wellbeing de John Hart, tenemos que la mayor cantidad de infartos al miocardio se generan los días lunes y coincide con el día de regreso al trabajo. Entonces, el trabajo está siendo, en lugar de ser algo productivo para nuestras vidas, pues está siendo un factor de enfermedad y de muerte. Y dentro de esta socialización, de esta parte de convivir con los demás y de llevarnos bien, implementar estrategias como la ayuda mutua o el apoyo mutuo dentro del espacio de trabajo no cuesta nada y en cambio favorece la satisfacción de los trabajadores. Ahí es donde está la socialización y la socialización, pues la modela y la lidera en las personas que están al frente de la organización. En este caso, los líderes y el liderazgo como competencia de las personas, en este caso, en el sentido de habilidad y no de competitividad, se refiere o buscamos que sea de manera saludable. Entonces, estos son los cuatro capítulos y los cuatro temas que maneja el doctor José Luis Calderón, la búsqueda del potencial humano que tiene que ver con la razón de ser, de impulsar a las empresas, pues son las personas y en este caso es el talento humano que hay en ellas. Y este talento, pues viene de la sociedad, viene de los países, viene de las personas. Luego, la salud mental positiva ocupacional, que es un constructo del doctor Julio Vázquez, que les voy a mostrar ahorita, y su relación con el talento humano. Está la socialización organizacional, que serían esas herramientas que podemos usar dentro de la empresa para promover el bienestar y la estabilidad emocional. Y el liderazgo saludable como modelo que lleva su buena parte de responsabilidad. Aquí vemos que para el talento humano se requiere una ecología, una persona no puede progresar por sí sola, ninguna persona en sí es una isla, todos necesitamos de alguien en algún momento. Entonces es una apertura a que la organización misma se construya de forma que facilite la ayuda a esas personas que ya traen un talento, pero que necesitan cultivar lo que necesitan, pues aprender más, liderar a otros, enseñar a otros. Y a esto es a lo que le llamamos la ecología para el talento humano. Bueno, las personas que muestran estos niveles altos de potencial y altos de rendimiento, generalmente muestran un alto nivel de compromiso con el trabajo. Y el nivel y el compromiso con el trabajo, ya lo mencionaba Yanel, es un elemento importante de la satisfacción laboral. Las personas con un alto desempeño muestran vigor, muestran dedicación y muestran la absorción en la tarea. Esto es en lo que Mikhail Siksen-Miyali llama el flow, el flujo. Cuando estoy tan absorto en mi trabajo que se me va el tiempo y se me olvida que ya es hora de salir y yo sigo con un montón de energía y un montón de ideas. Ese sería el flow. Otro aspecto de la socialización organizacional es la que permite la adaptación a la empresa a través de los vínculos afectivos con los compañeros. En este caso, la cultura organizacional, la cuestión de valores, la forma de las reglas que deben que deben seguir los trabajadores y trabajadoras. Y los elementos que hay que cuidar para esta ecología que fomente el talento, pues tiene que ver con el liderazgo auténtico. Es decir, líderes que no nada más tengan el talento y tengan una jerarquía, sino que de verdad se preocupen por sus trabajadores y por hacer valer los principios de la empresa, los principios guía. Las relaciones de apoyo que ya les mencionaba del capítulo de la felicidad en el trabajo, pues tienen que ver con las relaciones interpersonales. Para ventaja nuestra en América Latina, a lo largo de todas estas culturas, pues tenemos una facilidad mayor para las relaciones de apoyo. Y la cultura organizacional que ya mencionaba, que es el elemento que facilita la socialización, va a ser otro de los elementos de la ecología. Aquí está el modelo de la salud mental positiva ocupacional, el doctor Julio Vázquez y colaboradores. Está compuesto de seis factores que se pueden generar una por una programas, actividades, principios o políticas inclusive, o pueden mezclarse para ciertas capacitaciones o ciertos entrenamientos. Están las relaciones interpersonales en el trabajo, que serían estas relaciones de apoyo. Está el bienestar personal, que tiene que ver con los satisfactores que mencionaba Yanel, de los bonos, vacaciones, etcétera. Inclusive la cuestión de salario emocional. Pero también tiene que ver con las cuestiones personales, en cuanto a autoestima, autoconocimiento y otros elementos que facilitan que uno pueda estar satisfecho con lo que sea que esté haciendo. Está la parte de empoderamiento, es decir, relacionado con el control del trabajador sobre el trabajo. Está la filosofía de vida laboral, que es el sentido o el significado que se le atribuye al trabajo por sí mismo. El trabajo puede ser, por ejemplo, una vía, un medio para yo lograr, no sé, darle carrera a mis hijos, ahorrar para una casa, o es parte de mis ingresos para poder comer lo que a mí me gusta o disfrutar en familia, o si me gusta viajar o si tengo mascotas. Entonces ahí se le atribuye parte del sentido de la vida laboral. Y también tiene que ver con los valores, hacer bien las cosas, hacerlas a tiempo, llevarse bien con los demás, aprender un día y cada día algo nuevo. Esa es parte de la filosofía laboral. Están las fortalezas que tienen que ver con, ahora sí que con las competencias o las habilidades que puede desarrollar la persona, que pueden solventar sus debilidades y puede servir para aprovechar oportunidades y minimizar los riesgos o los peligros. Y está de nuevo la cuestión del flow, de la inmersión en la tarea. Y esos seis factores se van a manifestar en cuatro dimensiones. Estas cuatro dimensiones ya las comentaba Janelle. Por un lado, tiene que ver con la cognitiva, los pensamientos, la socio-afectiva, que serían las emociones y las relaciones con las demás personas. Está la comportamental, que sería lo que más fácilmente podemos observar. Si las personas se conducen apropiadamente, siguen las reglas, si se ayudan nuevamente, etcétera, sería la parte observable. Y está una cuarta que va tanto a la parte espiritual, que tendría que ver también con la filosofía de vida laboral. Y con este sentido, este significado que se le atribuye al trabajo y se comparte, por ejemplo, ahí la razón de ser de la empresa, ¿no? Su misión, visión, valores. Tenemos ya en específico en la socialización organizacional, pues aspectos que se pueden ya ver en estrategias dentro de la empresa, cuando hay un nuevo elemento, ¿no? Una vía, pues es el modelamiento y aprendizaje vicario, que es cuando una persona que ya tiene más tiempo en el puesto, enseña al recién llegado. O cuando hay un inmediato superior que le va a guiar, que le va a capacitar, que le va a entrenar, como la manera de inducción. Otra estrategia sería la de sistemas de portería, cuando hay mentores temporales o los body systems que tienen a una persona asignada para que vaya guiando a la persona en su involucramiento dentro de la cultura organizacional. Y el tercero que Janelo planteaba como la motivación intrínseca es ya los mecanismos de autorregulación que pueda tener la persona por sí misma y a lo que llamamos también capital psicológico. Ese es un poquito más difícil de entrenar porque son herramientas que básicamente aprendemos desde casa, en la escuela y en la vida en general. Pero también es viable, también hay entrenamientos adecuados que nosotros podemos ofrecerles para que mejoren en este sentido. De hecho, voy a hacerte una intervención pequeñita. Precisamente este punto se relaciona con cómo inicié la presentación con respecto a los paradigmas y las etiquetas. Entonces, realmente el punto de todas estas intervenciones es sí impulsar, como les mencionaba, lo que es la motivación extrínseca, pero de la misma forma empezar a generar un cambio en el pensamiento de manera individual en los trabajadores. Muchas veces es por la falta de información, muchas veces es por el desconocimiento, muchas veces es porque realmente no están ahí esas herramientas para poder modificar las conductas. Entonces, en esta partecita de los mecanismos de autorregulación individual, existen también programas que se pueden implementar de manera organizacional, pero que van dirigidos de manera específica a generar este tipo de cambios, como lo que les mencionaba. O sea, lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo es pesado, solamente trabajo para vivir, ¿no? O sea, que realmente se pueda generar ese cambio y empezar a incluir todo este tipo de cuestiones como las que mencionaba Mario. Empezar a darle ese valor a todo lo que hacemos y buscarle ese sentido. Sorry, Mario, nada más quería comentar. Muy bien. Y pues del lado de la socialización tenemos el modelo de Taormina, que abarca cuatro elementos, que es el entrenamiento, desde la capacitación, inducción, las evaluaciones de desempeño, etcétera. La comprensión va a ser el nivel de conocimiento que tenga la persona respecto de la organización y de cómo debe desenvolverse en ella. Está también la parte del apoyo de los compañeros, que sería la parte del apoyo social. Y también está a considerar las perspectivas de futuro, qué tanto la persona espera de la organización y qué tanto espera desarrollarse, y qué tantas posibilidades también tiene de desarrollarse. Todo esto para considerar entre los programas de bienestar y de desarrollo. Y tenemos aquí los elementos de liderazgo saludable, de liderazgo responsable. Y yo los agrupé aquí en tres grupos, vaya, en tres pares. Uno es de las características personales. Un líder va a necesitar autorregulación y va a necesitar autoconciencia. Va a poder desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de integración, de cómo negociar, de cómo mediar entre los conflictos que se dan en el día a día. También mediar entre los objetivos de la empresa, que a veces pudieran verse como un tanto opuestos, o que pasan por encima de los objetivos de los individuos dentro de las organizaciones. Ahí el líder va a ser alguien que pueda conectar ambas partes, ¿no? El objetivo del trabajador en su vida, en su propio desarrollo profesional, y los objetivos de la empresa en cuestiones, por ejemplo, de productividad o de rentabilidad. Y están estos dos elementos de bases sociales que tienen que ver con la transparencia, de cómo ser, en este caso, congruentes también entre los valores que se pergonan con lo que se hace en el día a día. Y, por otro lado, la responsabilidad, que es el llevar de la mano a todos, buscar cada quien también, responder por sus actos, va conectado con la transparencia, al vivir los valores, la parte ética. Entonces, el liderazgo saludable no es porque queremos solamente líderes sanos, sino que ese líder va a favorecer la salud del trabajador en la organización. Y la suya propia, ¿no? Porque también va a haber un equilibrio ahí en las cuestiones de tiempo dedicado a la familia o el equilibrio vida, familia-trabajo, ¿no? Que también ya se maneja en la NOM 035. Y en sí, dentro de la empresa, el líder saludable va a ser ese elemento de agente de cambio, agente que va a favorecer no solo los objetivos de la empresa, sino los del trabajador también, sin afectar, en este caso, la salud o la seguridad, sino todo lo contrario, ¿no? Potenciar las posibilidades, el talento y todas las herramientas que sean necesarias en materia de socialización y materia de, digamos, psicología organizacional o desarrollo organizacional para conectar todo y que la empresa lleve, lleve, llegue a un puerto, ¿no? ¿Janel? Sí. Muy bien. Y la siguiente temática es muy sencillita, que hablamos de la creación de una cultura organizacional saludable. Si se dan cuenta, hablamos mucho de lo que es saludable, liderazgo saludable, programas de salud y, pues, ahora veremos cómo generar esta cultura organizacional que enfoque precisamente todos estos cuatro ámbitos que acabamos de mencionar anteriormente. Y en primera instancia está la estructura y flexibilidad. Hoy por hoy se podría escuchar eso como contradictorio, pero realmente no lo es. Cuando hablamos de estructura es que exista realmente un cronograma, que existan objetivos. Sin embargo, que también exista cierta flexibilidad en horarios, en dinámicas y que definitivamente se logren los objetivos. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que el que existe este equilibrio entre las necesidades de la empresa y el trabajador y que el trabajador pueda percibirlo definitivamente genera un compromiso muy grande hacia su ambiente de trabajo, hacia la empresa y definitivamente al existir esos objetivos claros, que es el siguiente punto, el existir esos objetivos claros, que el trabajador siente que existe estabilidad también en la organización. Muchas veces, eso pasa más en empresas entre pequeñas y medianas, donde los objetivos en sí de la organización todavía no son muy claros. Entonces, de repente, el trabajador puede sentirse inestable, inclusive estando ya dentro de un esquema salarial específico, porque no sabes si el día de mañana eso va a seguir siendo constante o no. De la misma forma, en empresas grandes, también cuando no existen objetivos claros, nos referimos precisamente a todas estas cuestiones que acabamos de ver anteriormente y que de repente el liderazgo no es saludable y de repente nos damos cuenta de que las cuestiones de comunicación no son lo más claro posible, entonces empiezan los conflictos. Y por otra parte, está lo que son el entendimiento, el respeto, la comunicación, las evaluaciones continuas, reestructura, ya Mario más adelante va a hablar sobre la diversidad y el control sobre el trabajo. La siguiente, por favor. Sí, bueno, cada uno de estos temas de los que hemos hablado, pues podría abrirnos unas nuevas capacitaciones de hasta cuatro o seis horas cada una. Lamentablemente aquí por cuestiones de tiempo vamos a dar una muy breve mención de la diversidad en el trabajo. Aquí la diversidad y la inclusión van a estar, digamos que opuestas a las cuestiones de role models o modelos de rol. Las etiquetas y contrario a la discriminación. Una de las definiciones de diversidad en el trabajo, pues es que son las diferencias que distinguen a las personas como únicas y que van a generar grupos heterogéneos. Se maneja a nivel internacional como uno de los cuatro pilares del desarrollo sostenible. Y tenemos, por ejemplo, diversidad demográfica que tiene que ver con aspectos que no cambian. Ya las personas no las podemos cambiar, como por ejemplo, el color de piel o el origen o el tipo de familia de las que provenimos. Y van a describir más las experiencias que tenemos ya como personas, ¿no? La experiencia laboral, académica, etcétera. Y está la diversidad del capital humano que van a ser las diferencias ya en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas que sí podemos cambiar, que sí podemos fomentar. Vamos a tener también dentro del origen de la diversidad a nivel global, pues viene dándose por una progresiva incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Cada vez hay más mujeres que trabajan tanto en la formalidad y pues lamentablemente también en la informalidad, pero se van reconociendo sus derechos y se les van dando más prestaciones o facilidades en términos legales. También hay otra cuestión que es el envejecimiento de la población. Tenemos cada vez más población adulta mayor y también tenemos cambios demográficos como las cuestiones de migración, el aumento de población activa que viene del extranjero. Esto también es afectado por la globalización. La globalización como fenómeno que nos abarca a todos, tanto en lo económico, político y cultural. Les quiero invitar a que vayan conociendo de la norma mexicana de la diversidad en el trabajo, que es la NMX 025. Tiene estos objetivos, incorpora la perspectiva de género, la no discriminación, tanto en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación. Busca garantizar la igualdad salarial. Salarial, perdón, implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal. Esto es el equilibrio de vida, vida, trabajo y con igualdad de trato y oportunidades. Ustedes certificándose en esta norma pueden eximirse de algunos puntos de la norma de la norma 035. Con gusto les podemos asesorar al respecto. Y efectos que vamos a tener de la diversidad. Por un lado, puede haber como efectos negativos en cuanto a segregación o esta, o esta, entre mayor diversidad haya y los grupos no estén preparados para esa diversidad. Puede generar como sesgos, puede generar estas, apegarse demasiado a un grupo con lo que la persona es muy afín y en cambio buscamos que haya mejor comunicación, que haya mejor toma de decisiones, que haya en la parte simbólica pues sentido respecto de los significados y la vida y la filosofía de vida laboral. Y dentro de los grandes beneficios que tenemos de la diversidad es que favorece el compromiso y la satisfacción laboral. No solo hacia adentro de la empresa, sino también puede generar mayor satisfacción al exterior, es decir, con los clientes y con los proveedores. Ahorita les comento una de las estrategias que recomendamos. Está la fidelización y la innovación. La fidelización en cuanto a lealtad y la innovación es cuando hay una facilidad para aceptar ideas diferentes, pues genera. Entonces, que haya muchas más ideas y mejores propuestas para resolver los problemas. También va a generar mayor atracción y mayor retención del talento y obviamente la parte de responsabilidad social empresarial hacia el exterior, ¿no? Hacia la población en general. Estas son algunas de las estrategias que recomendamos para la gestión de la diversidad en el trabajo. Atraer, retener y potenciar perfiles diversos. Diseñar un modelo organizativo que maximice los efectos positivos y minimice los efectos negativos. Ver a nivel de cultura, a nivel de valores que se acepten las diferencias. Fomentar un clima que optimice los procesos a través de inclusión. Propiciar la innovación. Querer actualizar productos y servicios hacia nuevas necesidades para atraer clientes de perfiles diversos. También el trabajo con proveedores de otras regiones, culturas y naturalezas facilita la adopción de la diversidad. Y pues programas que ayuden a satisfacer y a conciliar todas las necesidades de los trabajadores ya en el sentido que hemos estado viendo a lo largo de este webinar. Pues un poco corriendo, pero llegamos ya a preguntas y respuestas. Muy bien, muy bien, muchas gracias Yanel y Alfredo. Ya andamos sobre tiempo. En realidad la única pregunta que veo es que si podemos compartir la presentación en formato PDF. A ver si nos lo permiten ustedes. Había también por ahí una pregunta sobre si hay alguna relación entre mayor o menor satisfacción laboral, por ejemplo. Con el género, si hay más mujeres que tienen satisfacción laboral o menor. No sé si tengan algún comentario como comentario de cierre. Por favor. Mira, en indicadores. Realmente de las evaluaciones que hemos hecho, hemos visto lo contrario. Que salen con mayor riesgo de insatisfacción laboral el sexo masculino. En sí, este, si es algo constante, digo, no es, no es estático. En alguna otra organización puede ser distinto, pero definitivamente sí, sí ha sido al revés. Donde nos hemos dado cuenta que los indicadores de más riesgo en este sentido laboral o que, o que existe insatisfacción laboral, se da más en el sexo masculino que en el femenino. Gracias, Ana, yo pensaba que era al revés. Gracias por la aclaración. Y otra pregunta, ¿qué ventajas tiene la, supongo que es la norma 025 contra la norma 035? En realidad, la norma mexicana 025 es una referencia hacia la norma 035. Se toma de referencia lo que es la norma mexicana 025, la norma 019 y también la 030. Entonces, era lo que mencionaba Mario, que cuando tú ya implementas en tu organización la 025, hay ciertos numerales las cuales te exime la norma 035. Entonces, en teoría ya estarías cumpliendo con ciertos apartados. Sí, la diferencia también es que la NMX 025 no es obligatoria, pero sí hay una certificación que se puede obtener como empresa y con ciertos niveles. Entonces, también la tendencia a nivel internacional es que vamos a llegar luego a tener que incluir políticas de igualdad laboral dentro de la empresa, no solamente las políticas de prevención de riesgos psicosociales. Y esto de la igualdad laboral, pues lo abarca la NMX 025. Posterior, si nos invitan, podemos darles una plática sobre esto. De las normas, bueno, pues otro tema que tenemos para desarrollar más adelante en el otro espacio, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Yanel, muchas gracias, Alfredo, por su colaboración. Con eso concluimos nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos, Comunidad Aritac, su presencia, su participación. Y de nuevo, gracias también a nuestros expositores de hoy, Alfredo Mejía y Yanel Salomón. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.